Buenas tardes, señorías. El Partido Popular, como se ha dicho aquí, nos presenta una iniciativa de fomento de la participación ciudadana. Y la exposición de los motivos nos recuerda a cosas muy interesantes, como que es un derecho, y entendemos que todos sabemos que es un derecho que está recogido en la Constitución española. 2. La transparencia de la gestión en los asuntos públicos, la legitimidad de las políticas gubernamentales que ha de pasar por una mayor información. En definitiva, pide el Gobierno fomentar la participación de la sociedad para disminuir los obstáculos que impiden a los ciudadanos y ciudadanas colaborar en forma decisiva. 3. Habla del borrador del anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, anteproyecto que se convirtió en ley el 9 de diciembre del 2013. Sin embargo, lo que no nos dice el Partido Popular es que la ley de transparencia que menciona en el texto se encuentra en las peores leyes de este mundo. El perímetro que abarca es muy reducido, dejando muchas cosas fuera, como es el caso de la Casa Real, institución democráticamente elegida, como todos sabemos, en este país. Otros puntos que destacar de esta ley son la más dudosa independencia del Consejo de Transparencia, el hecho de no compartir información relevante para la toma de decisión de la ciudadanía y la no existencia de sanción ante la situación de que no se cumplen los consensuados en el proceso participativo, como se está viendo. La consulta pública electrónica que se realizó por parte del Ministerio de la Presidencia no fue porque el Partido Popular lo quisiera, defensor incansable de la participación ciudadana, como todos sabemos, quisiera apostar, no porque quisiera apostar por esta decisión colectiva. El Gobierno del PP se vio en la obligación de realizar esta consulta tras la firma de la Alianza para el Gobierno Abierto, una consulta limitada en espacio y tiempo mal hecha que ni siquiera se hizo informe de evaluación. Un ejemplo que retrata enormemente este compromiso del Partido Popular con la transparencia lo encontramos en la sentencia número 41 de 2017 del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5. Esta importante sentencia dictaminó que el Ministerio de Presidencia debía entregar a Accessing for Europe una serie de documentos relacionados con las acciones del Gobierno que estaba llevando a cabo como parte de la Alianza del Gobierno Abierto. El Ministerio de Presidencia no solo no dio acceso a estos documentos, sino que cuando el Consejo de Transparencia sorpresivamente falló a favor, estimó que los documentos debían ser publicados, el Gobierno llevó su negativa a hacerlos públicos ante los tribunales. Algunas veces nos preguntamos qué pasa con esta hipocresía del Partido Popular. Y es que, aparte de querer vendernos que fomenta la transparencia de la participación de la mujer en esta PNL, nos habla del Consejo de Participación de la Mujer. Permítanme que les comente algunas cosas de este organismo, que debía ser el cauce de participación de diferentes colectivos feministas, como se ha dicho ya hoy en día. Y hoy en día es un órgano sin apenas recorrido. Y a pesar de que la ley establece que debe ser convocado al menos dos veces al año, como ha comentado nuestra compañera, esta compañera, la compañera de Ciudadanos, al año por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuya titularidad ejerce la presidencia de dicho órgano, lleva más de tres años y medio sin convocarse una sola reunión. Y ustedes nos vienen a hablar aquí de participación ciudadana. Este Consejo tiene un problema estructural, como sabemos y estamos viendo. Y señalan también diferentes colectivos feministas. Muchos de los colectivos que participan en este órgano se quejan de que la composición del Consejo no es realmente representativa del movimiento feminista. Es necesario desarrollar mecanismos de participación democrática que permitan en este organismo que se pueda escuchar diferentes voces siempre y cuando el Gobierno quiera ponerlo en marcha y no siga con su política hipócrita creando organismos de participación para que estén totalmente inactivos. Como bien saben ustedes, desde nuestro grupo parlamentario creemos que la participación no solo consistuye en ir a votar cada cuatro años. Para nosotras, los espacios de participación tienen que posibilitar la posición de la sociedad ante las cuestiones que se dirimen en las instituciones. Vamos a abstenernos en esta PNL. Vamos a abstenernos en esta PNL.